¿Qué es la beca René Morales Carazo? Ser una de las beneficiarias de la beca René Morales Carazo es un gran honor. Primero, es un gran sentimiento de agradecimiento lo que se siente al saber que hay personas que comprenden lo que la región necesita en cuanto a solidez, en cuanto a desarrollo y a crecimiento. Yo lo primero que sentí fue, bueno, número uno, me sentí impactada de haber sido elegida. Es un gran honor, como les decía, pero sobre todo me encanta que don René comprende lo que Latinoamérica necesita y él está dispuesto a apostar y a invertir en eso. Espero, al finalizar el MBA, poder contar con más herramientas. Espero poderme conocer mejor a mí misma en las áreas fuertes y en las débiles para poder trabajar en esas áreas. Y yo estoy segura que el MBA va a proporcionarme ese tipo de herramientas que necesito para lograr ejecutar bien los proyectos. Una vez que uno ha tenido un proyecto y ha trabajado en él, sabe tal vez qué cosas no funcionaron, pero no necesariamente tengo la herramienta para que funcione la próxima vez. Eso es lo que yo espero lograr después de este MBA. Mi mensaje para los jóvenes que estén interesados en emprender es, el mensaje que nos dan todas las personas que tienen experiencia en esto es no tener miedo. Hay que hacerlo. Independientemente de que se vaya a fracasar, porque se va a fracasar, ¿verdad? No creo que haya uno solo que haya emprendido y todo le haya salido bien en todos los proyectos. Y si lo hay, pues lo felicito. La regla general es que van a haber obstáculos, van a haber tropiezos, y en general así es la vida, ¿verdad? Siempre van a haber partes en las que uno sienta como que no puede hacerlo, pero el paso inicial es el más difícil. Una vez que empezaron a andar, una vez que dijeron, sí, lo voy a hacer. Y cada día de su vida hacer algo para que esa empresa funcione, esa empresa va a existir, va a tener éxito, va a operar, y si llega a fracasar, va a funcionar de base para sus otras empresas. Nadie va a venir de afuera a motivarte, esa viene de adentro. Por eso tienen que decirlo, lo voy a hacer. Eso es lo que yo les aconsejaría. Que arranquen de una vez y las maletas se arreglan en el camino.